Ya lo tenemos en comunicación a Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, Matías, bienvenido aquí a la radio del canal del ECO. Bueno, a ver, en líneas generales, Matías, vamos a partir de esto, ¿no? ¿Cómo está la situación epidemiológica hasta este momento en la ciudad, más allá de los partes que, por suerte, recibimos oficialmente y que entendemos hoy son positivos? Bien, bien, estamos en una buena situación, indudablemente, con esta situación actual en que no estamos teniendo detección, a pesar de que todos los días, prácticamente todos los días, salvo excepciones, estamos hisopando pacientes con síntomas respiratorios. Así que, bueno, estamos contentos de que no tengamos el problema que se está viendo en otras ciudades de la provincia. ¿Esos test, Matías, se hacen en la ciudad de Tandil o todavía se siguen enviando a Mar del Plata? Y si es así, ¿por qué? Pues es una cuestión de optimizar recursos. Por suerte, la región, digamos, el INEJARA, que es el Instituto Nacional, tampoco está saturado porque la región está bastante bien, no es solamente la ciudad de Tandil. Entonces, todavía tenemos esta posibilidad de enviar al INEJARA dos días a la semana, decidimos hacerlo así, y seguimos teniendo en el día los resultados. Entonces, bueno, optimizamos los recursos que tenemos a través de la universidad, que son recursos propios. Y, bueno... Sería como prever por las dudas que pueda llegar a venir un pico más importante de detección y, bueno, ahí en ese caso utilizar los que tenemos. Estamos utilizando. La gran mayoría, digamos, de los... La mayoría de los estudios que se hacen se están haciendo en UNICEN, pero seguimos aprovechando el recurso cuando son casos que entran en la definición y estamos seguros que no van a ser rechazadas las muestras como nos pasaba por ahí al principio por el INEJARA, porque recuerden que todas las, digamos, las cuestiones estatales de toma de muestras y de proceso de muestras requieren que sea muy estricta la definición, que se encuadre el caso en lo que es la definición. La posibilidad que tenemos con la universidad es que podemos obviar algunas cuestiones. Cuando clínicamente la sospecha es alta, pero no tiene epidemiología, decidimos enviarlo a la universidad porque son nuestros reactivos y no tenemos que encuadrarnos sí o sí en lo que es la definición de caso. Bien. Matías, más allá de todos los protocolos que existen en materia sanitaria, cuando alguien se encuentra con un caso positivo y que, bueno, puede llegar a tornarse con un estado de internación o puede llegar a pasar a una terapia intensiva por algún tema de mayor gravedad. ¿Hay un protocolo también de tratamiento? ¿Con qué fármacos se los trata acá en Tandil? ¿Hay un consenso en esto? ¿Depende del médico? Vos decís, Andrea, cuando hay un COVID, si tuviéramos un COVID positivo. ¿Positivo, claro? ¿Positivo? Sí, en realidad hay un consenso. Desde el primer momento en que se formó el Comité de Seguimiento del Coronavirus en el partido, se están revisando todos los estudios y las novedades que hay al respecto, obviamente con comunicaciones oficiales y, bueno, ya hay un protocolo nacional en cuanto al tratamiento. Bien. El tratamiento básicamente de sostén y también algunos tratamientos autorizados como experimentales que son, que se pueden, digamos, uno tiene el aval de utilizarlos en casos de comportamiento grave de la enfermedad. ¿Y acá se ha consensuado utilizar alguno específicamente o eso va a depender de cada paciente? Digamos, en el tratamiento del paciente grave está consensuado que vamos a utilizar cloroquina y acitromicina, que es lo que está recomendado, digamos, en el protocolo nacional, que es esta famosa droga que propone el médico francés, el infectólogo francés. Entonces, eso está aceptado utilizar en casos graves, además de todo el tratamiento de sostén que es el que se hace en todos los casos, ¿no? Y sostén me refiero a asistencia respiratoria y a todos los tratamientos en la terapia. Matías, en esta cuarentena, que por suerte en la ciudad estamos hasta ahora sin casos nuevos, ¿se espera el famoso pico, la famosa subida o puede ser que pasemos sin tenerlo con los controles rigurosos? O bueno, ¿cómo están planeando ustedes esto? Bueno, primero que uno dice una cosa hoy y mañana puede pasar otra, ¿no? Eso es, si hay algo que aprendimos con esta pandemia es que no resiste archivos. Lo que sí estamos sabiendo hoy, que lo que pasó, por lo menos en estos dos meses para atrás, es que no pasó lo que estaba pronosticado, que era tener a esta altura, a mediados de mayo, fines de mayo, un escenario con 17, 18 camas de terapia intensiva ocupadas con casos de coronavirus y unas 50 camas hospitalarias con casos más leves, pero de internación. O sea que estamos lejos de esa situación por suerte y por todas las medidas que seguramente la región y Tandil han tomado y por qué el comportamiento ciudadano ha sido en línea general. Sí, pero sí, es simplemente que venga alguien, no sé, digo, de capital, de Gran Buenos Aires, infectado y ya ahí comience a contagiar. Eso es lo que podría llegar a pasar. Eso, digamos, la situación, conocemos que tenemos una debilidad que es que no tenemos a la población inmunizada, obviamente porque no hay vacuna y también porque no estuvo esa inmunización de rebaño que se llama, que es cuando hay muchos infectados y se recuperan y que pueden tener un rol importante en el final de la pandemia. Ahora, Matías, esto que por un lado es bueno, digo, no tenemos casos, pero ha hecho Mella también esto de no ir a hacerse atender, no ir a hacer los controles, no llevar a los chicos. Bueno, la situación médica y sanitaria de la población está, la verdad, como dejada por propia decisión. Ha sido contraproducente esto de decir, bueno, tanto miedo, no salgamos, no salgamos, que la gente no va y no se hace nada. No, no, ahí el análisis al respecto en todo el país se está viendo que hay preocupación por estas enfermedades crónicas por ahí que están de alguna manera desatendidas. Nosotros ya estamos en condiciones y lo estamos haciendo de reabrir los consultorios externos, se están analizando, ya se están realizando cirugías. Nosotros estamos en una situación epidemiológica para que la gente vuelva a, digamos, a una normalidad, entre comillas, porque obviamente que todo cambió y las medidas de distanciamiento físico, de lavado de manos, de uso de barbijo social, lo tenemos que respetar. Va a haber protocolos en todas las cuestiones, todo va a ser distinto. Hasta que llegue nuevamente esto de que desaconsejan el barbijo, porque como vos bien decís, esto no resiste archivo. Sí, eso está bastante claro y la duda al principio y la polémica al principio se generó porque uno pensaba que con el tapabocas o el barbijo social podía creer que la gente se sintiera que no se iba a infectar por eso y en realidad el tapabocas es utilizado y el argumento es que el asintomático evite el contagio. Ahí fue la primera, digamos, contradicción que había con respecto a eso. Inclusive salíamos a explicar por qué una tela no te protege como un barbijo quirúrgico porque no tienen fin y demás, pero bueno, cuando el enfoque se cambió a que en realidad era para que la gente no tuviera secreción y contagiar al otro, ahí es donde logró la aceptación masiva y creemos que es una herramienta muy útil hoy en día. Ahora, con respecto, vuelvo al que no hablamos qué esperábamos en Tandil del Pico. Hoy en día, para contestarte esa pregunta, lo que nosotros creemos que puede llegar a pasar es que sea un proceso como la cuenta a goteo, un goteo de casos que si todo sale bien y el caso es manejado con todo el equipo de epidemiología y de infectología y podemos bloquearlo, como que va a ser un proceso largo con algunos casos salteados así como en goteo, pero que no vamos a tener ese pico masivo. Eso es lo que nosotros creemos hoy. Va a depender mucho de esta cuestión del contacto que se llama ahora contacto protegido. No es lo mismo uno andar por la vida como era antes, tomando mate y saludando con un beso y abrazándose a cómo estamos viviendo hoy la relación con los demás. Nosotros tenemos la vida como la tenemos ahora, por lo menos hasta que esto termine con uso de tapabocas, por más que nos veamos con alguien o entremos a un negocio y no estemos todos haciendo la cola o adentro del negocio conglomerado de gente importante, sabemos que no es el mismo riesgo. Entonces, lo que realmente va a evitar esta cuestión, por lo que se está viendo en el conurbano también y ahora que está afectando estos barrios populares, es que el virus tiene mucha predilección por el conglomerado de gente y bueno, no es lo que está pasando en el interior del país y en nuestra ciudad, donde la gente, primero que no vive en las mismas condiciones y segundo, tiene una conducta y un comportamiento social muy bueno. Seguro. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, el doctor Matías Stringler. Matías, también en otro orden de cosas hay algunas acciones que ha implementado el municipio y estamos hablando de una herramienta digital que ha dispuesto, queremos saber cómo se va a implementar este sistema que lo que hace es tener información directa de lo que está sucediendo en la residencia de adultos mayores. ¿Nos querés contar al respecto? Sí, sí, cómo no. Bueno, esto fue una inquietud de cómo venimos trabajando y también un pedido explícito del intendente de que tengamos mucho cuidado con lo que pasa en los geriátricos y bueno, a través del convenio que tenemos con el Instituto Pladema de la UNICEN, que nos desarrolló la aplicación con la cual la gente pueda hacer el autotesteo, le pedimos algún diseño o algo que nos permita tener una comunicación más directa con lo que pasa en los geriátricos. Primero se hizo un relevamiento muy importante que, bueno, estuvieron actuando el personal del Sistema de Salud y también de Desarrollo Social, que se recorrió geriátrico por geriátrico, se hizo un censo de algo de 56 geriátricos, si no me equivoco, donde se relevó, digamos, cada residente del geriátrico, cuáles eran sus cuidadores, sus referentes, cómo estaban dispuestos, si tenían habitaciones como para hacer aislamiento, ¿no? Bueno, toda esa información fue analizada y ahora lo que llegamos es a tener una aplicación donde cada geriátrico va a cargar, digamos, la información médica relevante de cada residente y además los signos vitales, sí, temperaturas, saturación de oxígeno, presión, que eso lo hacen habitualmente y esa carga diaria que hacen normalmente en su report, es un sistema propio, pedimos que lo vuelque a la página, digamos, a la aplicación. Claro, todo controlado. Y en el monitoreo vamos a poder estar viendo con un sistema de alarmas si algún residente tiene alguna alteración en sus signos vitales. Matías, en este sentido, hablando de geriátricos justamente, bueno, temprano nos llegaba una denuncia de un familiar de una persona que está en un geriátrico, bueno, y con esto que llegaron periodistas de Buenos Aires a tomar imágenes de algún geriátrico, ¿ustedes han tenido la solicitud de algún permiso para realizar esto? ¿Están enterados? No, 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 para nada, no hemos recibido ningún, ningún, si bien son, digamos, tareas esenciales, sabemos que el periodismo es una tarea esencial, no hemos, cuando nos pasan cuestiones así, generalmente nos avisan, hay trabajadores esenciales que vienen a la ciudad y se van inmediatamente, digamos, que no residen en la ciudad y lo que se hace es explicarles cómo tiene que ser para hacer un, disminuir el riesgo al mínimo posible. Claro, igualmente no ingresaron precisamente al hogar, ayer hablábamos con Anaí Zulie, teníamos una nota aquí que es, bueno, la dueña precisamente de esta residencia que inventó esta modalidad de abrazos, ¿no?, como para estar protegidos, pero bueno, los periodistas no ingresaron al lugar, tenemos entendido. Está bien, sí, tenemos que tener mucho cuidado, a ver, nuestro riesgo, más allá de que también estamos trabajando en lo que serían los barrios populares de la ciudad, que eso tenemos también un registro y la otra población de riesgo muy fuerte es esta población cerrada, digamos, que los geriátricos, digamos, por, uno, por el factor de riesgo individual de la edad y, bueno, y otro por esta situación de vivir, digamos, en una comunidad cerrada. Bien, el personal médico, disculpa, Matías, el personal médico, a ver, que muchas veces sabemos que un enfermero tiene distintas tareas, ¿no?, puede llegar a trabajar en una residencia de adultos mayores, en el hospital, en una clínica privada, ¿el personal médico tiene algún protocolo de seguimiento específico? Sí, por supuesto, lo más básico es que ante el mínimo síntoma, no necesariamente tiene que tener síntomas de fiebre, solamente dolor de garganta o secreción respiratoria, por ejemplo, o el tema de la alteración de olfato y gusto, ya pasa a ser caso sospechoso por más que no tenga contacto con zona de transmisión. Eso pasa, digamos, en los personales, para el personal de salud, para gente que vive en los barrios populares, que está definida en la zona, para personal de geriátricos, personal de las Fuerzas Armadas, digamos, hay determinadas instituciones... Sí, los que están en la primera línea. Que están, exacto, y que no se espera que tenga contacto con un COVID positivo o que haya viajado a zona de transmisión, sino que directamente al tener síntomas se va a hacer el hisopado, distinto a una persona que no trabaja en este tipo de instituciones. Me entiende, claro. Matías, te agradecemos muchísimo este contacto y ojalá, bueno, esto pase pronto y que este goteo de casos no sea una agonía para todos los habitantes, que termine la cuarentena con salud, como decimos siempre. Exacto, exacto, que podamos tener ese equilibrio. Muchísimas gracias por este contacto con la radio y con el canal de Leco, Matías, muy amable. Te de hecho, chao. Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, bueno, dando cuenta de la situación epidemiológica y de esta herramienta que se ha implementado para tener un seguimiento concreto del estado de salud de los adultos mayores en las residencias.